Muy bien así como está de pie le invito para que abra su biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo Primera de Timoteo capítulo 2 versos 1 y 2 Primera de Timoteo capítulo 2 versos 1 y 2 si usted lo tiene dice I got it pastor Ok dice así la palabra de Dios Exhorto ante todo A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres Por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad Cierre sus ojos oremos Padre háblanos Ministranos Señor yo declaro que tu palabra no vuelve a ti vacía Hará lo que tú quieres será prosperar en aquello para lo que la envía Señor revelanos el poder de la oración la importancia de la oración Los principios de la oración impartenos fe Danos luz, danos entendimiento para que nuestras vidas no sean ordinarias Que sean extraordinarias para gloria tuya Padre yo te lo pido y declaro Señor Que tú lo haces para gloria tuya En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén ¿Puede ocupar su asiento? Como le dije al principio el tema de hoy es oraciones garantizadas Es decir la palabra de Dios pone un sello de garantía Donde su oración va a ser contestada Para que su oración sea contestada Usted necesita conocer que dice la Biblia Respecto a sus oraciones Y quiero hablarle de nueve oraciones que Dios promete contestar En otras palabras como dice la Biblia Si Dios lo dijo Él lo hará Fiel es quien lo prometió dice la Biblia El cual también lo hará Si Dios ha prometido algo entonces ya tiene garantía Nosotros tenemos que saber que si Dios lo garantiza Usted puede estar seguro porque la Biblia dice Que Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Nosotros tenemos que entender el poder de la oración Y tenemos que asegurarnos de estar orando La Biblia dice orad en todo tiempo Con toda perseverancia y súplica por todos los santos El poder de la oración hermanos no debe ser subestimado Ya que se sustenta de la gloria y la fuerza infinitamente poderosa Del Dios que hizo los cielos y la tierra En otras palabras cuando usted ora Usted está haciendo que Dios mismo intervenga en su vida Porque eso es la oración no Es cuando nosotros le pedimos a Dios que haga algo Pero es mucho más que eso Tenemos que aprender que la oración es una relación continua Y constante con Dios Muchos piensan que orar solamente es pedir Pero la oración es mucho más que eso Orar es su respirar Por eso cuando pensaba en un nombre para esta serie Le puse vida de oración Porque usted nace a través de la oración Usted debe crecer a través de la oración Usted se sustenta por la oración La diferencia entre religión y relación Está en la oración Hasta rimo La diferencia entre tener solo religión Es decir de la boca para afuera No sentir nada No ver la mano de Dios No ver el poder de Dios No tener cambios en nuestras vidas Hay muchos cristianos que están flacos Ojerosos, cansados y sin ilusiones Hay cristianos que no tienen fuerza Que no pueden salir adelante en nada Porque no saben ni orar Aquí entre nos O porque sabiendo no lo practican La oración debe de ser Como, como nuestro respirar Usted tiene que vivir orando Si usted no ora Usted no tiene relación con Dios Si no tiene relación con Dios Y se desconecta de Dios Se desconecta de su amor De su fe De sus fuerzas De su poder De su gracia De su misericordia Y créame Jesús dijo Separados de mí Nada Podéis hacer Entonces Porque usted a veces No tiene las fuerzas No tiene el ánimo Pues porque no ora O no sabe orar O no tiene fe para orar Y yo quiero declarar Que en esta serie Usted va a aprender a orar Y se va a sentir más chonchito Espiritualmente Chonchito viene del griego Significa más Rellenito Más fortalecido Amén Alguien se va a fortalecer En el Señor Alguien le gustaría estar mejor Espiritualmente Con más fe Con más amor Con más fuerzas Con más ánimo Con más enjundia Con más fuá ¿No? A ver Hágale así Hágame Hágame Como que Como que somos pocos Pero bien locos ¿Eh? Como 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 que hacemos aquí Como que el mejor ambiente Está con los Los primeros ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? Como que el que llega Primero ¿Qué dice el dicho? El que pega primero Pega dos veces Así Así de que usted Yo ya llegué primero Para cuando tú vienes Hermano Yo ya salí Y ya salí Con mi bendición Y para cuando tú Vas a recibirla Yo ya la estoy Practicando Y hermanos La oración Es Ese conectarnos Con Dios Esa comunión Con Dios Usted tiene una oración Privada Una oración Pública Una oración Perseverante Es decir Usted ora En privado En público Y en todo lugar Donde quiera Que usted esté Usted debería De estar orando Siempre Y usted debería Conocer Que eso le da Vida a usted Y no solamente Le da vida Y lo fortalece Y lo nutre Pero eso también Activa La gloria de Dios Y los milagros Se activan A través de la oración Usted quiere ver Milagros Ore Lo que respaldaba La oración De Jesús Era Lo que respaldaba La vida de milagros De Jesús Era la oración Y los discípulos Lo vieron Yo quiero ver Muchos textos Bíblicos Con usted Lo más rápido Posible Porque La fe viene Por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Yo quiero Que en este Mensaje Usted sea Empoderado Con fe Para que usted Tenga más fe Para orar Si usted ya Tenía fe Que tenga más fe Y que usted Tenga confianza Porque se puede Orar sin fe Y orar sin fe Es perder el tiempo Entonces es importante Que usted sepa Que si usted Ora con fe Dios Se va a glorificar En otras palabras Es importante Que usted siempre Ore con fe Y para orar Con fe Usted tiene que Tener el sustento De la palabra De Dios Que le promete Que le garantiza Que le asegura Donde usted Se siente seguro Que Dios Va a contestar La oración Y si usted Sabe eso Pues entonces Usted está Inspirado Ora inspirado Practica más La oración Y usted va a ver Más La mano de Dios Sobre su vida Sobre su familia Sobre su negocio Sobre todo lo que haga Yo voy a declarar Activación de milagros En su vida Voy a declarar Un crecimiento En la vida De oración Voy a declarar Más efectividad En la oración Más fe En la oración Más autoridad En su vida De oración Voy a declarar Una mayor relación Suya Una mayor intimidad Suya Para con Dios Yo declaro Un crecimiento En todas las áreas De su vida Los discípulos De Jesús Se dieron cuenta De la importancia De la oración En Jesús Y por eso Le dijeron Vamos a leer la Biblia En Lucas 11 1 Aconteció Que estaba Jesús Orando en un lugar Y cuando terminó Uno de sus discípulos Le dijo Señor Enséñanos A orar Como también Juan Enseñó A sus discípulos Señor Enséñanos A orar Tengo Cuantos años En el ministerio De tiempo Completo Voy a cumplir 32 años De tiempo Completo Ya sé Dicen Como alguien De 15 Puede Cumplir 32 años En el ministerio Bueno Tenemos 32 años En el ministerio De tiempo Completo Y en esos 32 años No se me ha acercado Ninguno Que me diga Pastor Enséñeme A orar La gente No se da cuenta Del poder De la oración A veces Ven que Dios Lo bendice A uno Ven que Dios Empieza a hacer Cosas Ven que Que se abren Puertas Que hay bendiciones Y todo Pero No lo conectan Con la oración La oración Es la clave De todas las bendiciones Porque Dios Es la clave De todas las bendiciones Y en la oración Es la conexión Entre Dios Y usted Si usted no ora Está desconectado Simple Matemáticas simples Es fácil De entender Oración Conexión No oración No conexión No relación Si vamos a ver La mano de Dios Hay que orar Los discípulos Vieron Que Dios Bendecía a Jesús Y entonces Le dijeron Señor Enséñanos A orar Y también Juan Enseñó A sus discípulos A orar Y entonces Jesús No los reprendió No les dijo Ay tan Grandotes Y no les han enseñado A orar No Jesús Les empezó A enseñar A orar No es el tema De hoy Hoy No voy a desarrollar Cómo orar Simplemente Yo quiero Desatar En este día El apetito Que tenga Hambre Por la oración Que usted diga Wow Entonces Entonces Me va a funcionar Pastor Yes En inglés Le va a funcionar Se la va a pasar Bien con la oración Y Dios Le promete Que le va a contestar Sus oraciones Nueve oraciones Que Dios promete Contestar Número uno La oración Del justo Quiere que Dios Le conteste Sus oraciones Pórtese bien Sea justo Sea recto Sea recto Haga lo que a Dios Le agrada Y la Biblia Le garantiza Dios le garantiza Que cuando usted Clame Dios Va a estar ahí Listo Para responderle Si es Dueño de empresa Sea justo Con sus empleados Si es trabajador Sea justo Si es padre Si es hermano Si es Esposo Si es esposa Caminemos En rectitud Haciendo lo que A Dios Le agrada Porque la Biblia Está llena De que Dios Bendecirá Al justo Como con un escudo Lo rodeará De su favor Y cuando el justo Ore Y cuando el justo Clame Cuando una persona Que trata De portarse bien Lo mejor que pueda Hace lo mejor Que puede Dios dice Voy a contestar Tu oración Donde dice eso La Biblia Pastor Bueno En El Salmo 34 17 Dice Claman Los justos Y Jehová Los oye Y los libra De todas Sus angustias Porque está Pasando Que tengo Un dolor Aquí Que me sube Que me baja Clame A Dios Y si usted Entiende Que justificado Por la fe Tiene paz Para con Dios Y entiende La gracia De mi Señor Jesucristo Entiende Que usted Es uno De los justos Por la fe En Cristo Jesús Entiende Su justicia Entiende Su identidad En Cristo Jesús Dios le dice Claman Los justos Y Jehová Los oye Dios Lo va a oír Hay personas Que piensan Que su oración No pasa Ni del techo Sabe por qué Porque en primer lugar Su actitud Es que no son Dignos Ese es otro tema Me gustaría Predicarles Veinte mensajes En uno En cinco minutos No me alcanza Pero usted Dios lo ha limpiado Con la sangre De Cristo Jesús Es importante Que cuando usted Ore Diga La sangre De Cristo Tiene poder Señor Yo renuncio Confieso Mis pecados Me arrepiento De mis pecados Camino En justicia Creo En la justicia De Dios Creo Que la gracia De Dios Está conmigo Tengo identidad De justo Y por lo tanto Cuando yo oro Tengo fe Que hay garantía Porque Él lo dijo Él dijo Claman Los justos Y Jehová Los oye Dios Me está Oyendo Y no solamente Los oye La promesa Es Dios Dios te va Oír Y te va A librar De todas Tus angustias Que estoy Pasando un problema Con mis hijos Dios te va A librar Estoy pasando Un problema Financiero Dios te va A librar Estoy pasando Un problema De salud Dios te va A librar Estoy pasando Un problema Emocional Dios te va A sanar No me importa Que tan grande Sea tu problema Lo que yo sé Es que Dios Es más grande Que tus problemas Lo que yo sé Es que fiel Es quien lo prometió Y Él lo va a hacer Ora con fe Y llora creyendo Que claman los justos Y Jehová los oye Y métete en ese círculo Y di yo soy de ellos Pastor está hablando de mí No tengo una mala identidad Pórtese bien Y confía en la sangre de Cristo No en su propia justicia Porque la Biblia dice Que nadie puede ser justificado Por sus propias obras Solamente por la sangre De Cristo Jesús Solamente por la fe Tenga fe Que usted es uno De los justos Dos cosas Para que usted camine En la justicia De Dios Una Haga lo más recto Que usted pueda hacer Sea humilde Sea recto Camine en justicia Y dos Confíe En la sangre De Cristo Jesús Que lo limpia De todo Pecado Amén Alguien Alguien lo entendió Alguien lo va a practicar Entonces la Biblia Promete Que Dios Contesta al justo Salmo 34 15 Dice Los ojos De Jehová Están Sobre los Justos Y atento Su oído Al clamor De ellos Como que Dios Está diciendo A ver que me va a pedir Mi hijo A ver que me va a pedir Mi hija Él está atento Los ojos de Jehová Están así Te levantas Y ya está Dios listo Para cuando tú Oras Para cuando tú Le alabas Para cuando tú Vienes a la iglesia Para cuando tú Vas a pedir Dijo el Rey David Todavía no está Mi palabra En mi boca Y tú ya sabes Lo que te va a pedir Yo declaro Esa gracia Sobre tu vida Y declaro La justicia De Dios Número dos La oración Del humilde Dios Promete Contestar La oración Del justo Y Dios Promete Contestar La oración Del humilde La Biblia Dice en primera De Pedro Capítulo 5 Verso 5 Dice Igualmente jóvenes Están sujetos A los ancianos Y todos sumisos Unos a otros Revestidos De humildad Porque Dios Resiste A los soberbios Y da gracia A los humildes Hay gente Que usted No le puede Ni hablar Porque luego Y que No lo puede Ni ver Que me ves Eso es soberbia Eso es orgullo Eso es como Mírame Es más Ni me pienses Ya te vi Me estás pensando No Dios Resiste A los soberbios En otras palabras Al soberbio En lugar Dios Estar A favor De él Él dice Ah quieres Por ahí Tópate Pues Pégate Hasta que Te des cuenta Pero al humilde Le da gracia La oración De los humildes Dios Promete Contestarla Hermano Venga humilde Con Dios Y diga Al Señor Dios Tú sabes Que te necesito Me asombró Mucho Un día Que me dio Un testimonio Un hermano Allá en Chihuahua Hace algunos años Y me dijo Es que pues Yo creo Que Dios Me ha bendecido Mucho Y estaba Bendecido Empresa Creciendo Su empresa Su familia Y tenía En abundancia Decía Es que yo creo Que a mí Dios me ha bendecido Porque Él sabe Que yo soy El más tonto De todos mis hermanos Él sabe Que yo soy El que menos El que menos Entiende Entonces Pues Dios Dice Voy a tener Que ayudarlo Dios me ayuda Y yo le digo Señor Tú sabes Que yo no sé Ayúdame Y Dios Me da ideas Y Dios Me abre puertas Y Dios Me da favor Dios da gracia A los humildes Y yo declaro Gracia En este lugar Yo declaro Que usted escoge El camino De la humildad Y no el camino Del orgullo Y de la soberbia Y que Dios Lo bendice Así usted diga Yo no sé Ni qué onda Pues tú no sabes Pero Dios Dice yo sí Te voy a levantar Y voy a hacer Cosas grandes En tu vida Porque de lo vil Y de lo menospreciado Escogió Dios Para avergonzar A lo sabio Y a lo fuerte Usted no se vaya Con la finta Cuando vea Alguien así Bien Furufufú Aunque usted Al rato Se vea Furufufú O ya se ve Furufufú No se vaya Con la finta Del furufufú La clave No es eso La clave Es la bendición De Dios Hermanos Hay gente Que se ve Bien No furufufú Pero no es humilde Me está entendiendo Y hay gente Que usted la ve Bien pipiriznais Y es humilde El que conoce Los corazones Es Dios No se vaya Con la finta Ni de una cosa Ni de la otra Ni condene al uno Ni exalte al otro Porque Porque nos llevamos Sorpresotas Simplemente sepa Que el principio Es que Dios Conoce los corazones Y que Dios Da gracia A los humildes Si usted ora Con humildad Dios lo va A levantar Sus oraciones Tienen garantía De ser contestadas Dios va a empezar A obrar más En su vida Y a su favor Amén Dios da gracia A los humildes Dice Primera de Pedro 5 5 También Salmo 51 17 Dice Los sacrificios De Dios Son el espíritu Quebrantado Y al corazón Contrito Y humillado No despreciarás Tú o Dios Nunca Que usted se acerque Con un corazón Contrito Y humillado Dios va a decir Sape Vámonos Dios no Dios no es así Siempre que usted Venga Con un corazón Contrito Y humillado Dios no lo va a Despreciar Siempre que usted Abre Dios Aquí estoy Te voy a levantar Amén Y dice También Segunda de Crónicas 7 14 Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y oraren Y buscaren Mi rostro Y se convirtieren De sus malos caminos Entonces yo iré Desde los cielos Y perdonaré Su pecado Y sanaré su tierra Lo primero que dice Si se humillare Mi pueblo Así es de que Bájale dos rayitas Denle el cuidado Al que está a su lado Y te están hablando No te hagas Todos tenemos que Estar dispuestos A orar Con Humildad Amén Y entonces Dios promete Que nos va a dar Gracia Número tres La oración De fe La Biblia dice Que Dios es Galardonador De los que le buscan Con fe Eso lo dice Hebreos Capítulo 11 Verso 6 Dice Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que a él Se acerca Crea Que le hay Y crea Que es Galardonador De los que le buscan Entonces Si usted se acerca Con fe Hay un galardón Una recompensa Ya de pasadita En el peor De los casos Usted se equivocó No está pidiendo Lo que es correcto Lo que sea Su oración No está alineada En el tiempo Y el propósito De Dios En el peor De los casos Dios tiene un galardón Para usted Por el solo hecho De buscar el rostro De Dios Galardón Significa una recompensa Como que Dios dice Ok mira No te voy a dar ese Porque ese No, ese no Te voy a dar otro Más grande Y usted dice Chihuahua No me dio el que le pedí Pero bueno Ya ni modo Me dio el más grande Alguien sabe Que Dios tiene Algo mejor Para usted Alguien entiende Que usted No le puede ganar A Dios Alguien entiende Que Dios es bueno Alguien entiende Que Dios Tiene Bendiciones Para nosotros Esperando a ser Activadas Con el solo hecho De que usted Ore Y se acerque A Dios Pero hay personas Que no se acercan A Dios No oran Guachoche ¿Me dan ganas De bajarme Y tirarle Con el micrófono? ¿Cuántos van a orar más? ¿Cuántos van a orar más? ¿Cuántos van a buscar más El rostro de Dios? ¿Cuántos van a recibir Más galardones? ¿Cuántos se van a acercar Más al trono de Dios? A la gracia de Dios A la misericordia de Dios Hermanos Si usted ora con fe La Biblia promete Que Dios le va a contestar La Biblia dice En Santiago 1.6 Que si usted va a orar Pida con fe No dudando nada Porque el que duda Es semejante A la onda del mar Que es arrastrada Por el viento Y echada De una parte a otra Dice la Biblia No piense pues Quien tal haga Que recibirá Cosa alguna De parte de Dios En otras palabras Cuando usted ore No dude Usted diga Yo sé Que Dios Todo lo puede Yo sé Que Él lo ha prometido Yo sé Que Él lo va a hacer Señor no vengo aquí Orando Para ver si sucede algo Vengo orando Porque sé que la oración Tiene poder Y sé que me oyes Y sé que me contestas Señor yo vengo creyendo Con humildad Te lo pido Pero con fe También te lo pido Sabiendo Que tú lo vas a hacer Tú vas a tocar A mi esposo A mi esposa A mis hijos Tú te vas a glorificar En este negocio Tú te vas a glorificar En el ministerio Tú me vas a multiplicar Como las estrellas Del cielo Como la arena del mar Yo lo sé Pida con fe Alguien va a pedir Con fe a qué Amén Entonces de ahora en adelante Siempre que ore Ore con fe Amén Número La oración Que Dios contesta Número 4 Es la oración Del enamorado De Dios Cuántos están Enamorados De Dios A ver No de los dientes Para afuera De corazón Como 5 Enamorados 6, 7, 8, 9, 10 Cuando usted está Enamorado De Dios Dios promete Que sus oraciones Van a ser contestadas Pero hay algunos Así tibiones Frillones Indiferentes Apáticos Insensibles Dos, tres Están diciendo Ya párele Pastor Dios quiere Que no seamos Tibios Él quiere Que seamos Personas Fervorosas Que amamos Que amamos a Dios Con todo el corazón Con toda el alma Con toda la mente Y con todas sus fuerzas Ese es el primero Y más grande De los mandamientos Y de ese mandamiento Depende toda nuestra Conducta cristiana Y todo lo que nosotros somos Si usted cumple Ese mandamiento Ya la armó Pero no solamente Ya la armó Dios promete Contestar su oración ¿Dónde dice eso La Biblia Pastor? Bueno pues Porque preguntó No más Salmo 91 Versos 14 Al 16 Dice Por cuanto en mí Ha puesto su amor Por cuanto en mí Ha puesto su amor No puso su amor En las riquezas En el trabajo En la señora El error más común De los casados Es que ponen su amor En el esposo En la esposa En los hijos Que en Dios Y hacen del matrimonio Una codependencia Emocional En lugar de una Interdependencia Emocional Los matrimonios Debieran Saber que Para poder hacer feliz A su esposo A su esposa Y para que ellos Se sientan realizados Necesitan Poner a Dios En primer lugar No poner a nadie más Dios tiene que ser El número uno Y entonces Voy a tener El suficiente amor De Dios Y de mí Para poder dar Pero no doy Lo que no tengo Porque hay personas Que le piden Le mendigan El amor al prójimo Y entonces No encuentran El gozo Y la alegría Pero cuando usted Se decide Yo declaro Que usted Hoy se decide A poner su amor En Dios Y decir Tú vas a ser El número uno Y a ti te voy a amar Sobre todas las cosas Porque la Biblia Promete En el Salmo 91 Verso 14 Dice Por cuánto En mí Ha puesto Su amor Por esta causa Fíjese Lo que dice Yo también Lo libraré Lo pondré En alto Por cuanto Ha conocido Mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con él Estaré yo En la angustia Lo libraré Le glorificaré Lo saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Dios promete Contestar su oración Dice Yo también Yo también Porque él puso Su amor en mí Y por cuanto Conoció Mi nombre Yo también Lo libraré Le pondré En alto Me invocará Y yo le responderé Me invocará Y yo le responderé Dios promete Dios garantiza Que si usted Está enamorado De Dios Si conoce Su nombre Conoce que En el nombre De Cristo Se doblará Toda rodilla De los que están Arriba en el cielo Y abajo en la tierra Y debajo De la tierra Dios promete Que Dios Lo va A Bendecir Que Dios Va a contestar Su oración Que cuando usted Ore Dios Le va A contestar Y lo va A poner En alto Lo va A librar Y si usted Se sentía Así como En el pozo De la desesperación Dios Lo va A levantar Pacientemente Esperé En Jehová Dijo David Cuando se encontraba En un tiempo De angustia Pacientemente Esperé En Jehová Y él Me oyó Y se Inclinó A mí Y me hizo Sacar Del pozo De la desesperación Del lodo cenagoso En el que Me encontraba Afirmó Mis pies Sobre la peña Puso un cántico Nuevo En mi boca De esos Que andan así ¿No los ha visto? Hay gente Que es feliz Bueno Habemos ¿Cuántos felices Hay aquí En Cristo? ¿Cuántos Ponen su amor En Cristo? ¿Cuántos dicen Él va a ser El número uno En mi vida Le voy a amar Yo conozco Su nombre Yo conozco El nombre De Cristo Jesús Yo conozco Que Él Ese nombre Es sobre todo Nombre Yo conozco Que Él me salvó Él es mi salvador Él es mi redentor Él es el todopoderoso Yo conozco Su gracia Su misericordia Yo lo conozco Yo sé Que Él me levantará Él me sostendrá En sus vasos Me sostendrá Yo lo sé Yo lo sé Que lo mejor Está por venir Yo sé Que lo mejor Está por venir Para ti Yo sé Que Dios Va a contestar Tu oración Yo sé Que Dios No te trajo En esta hora Simplemente Para que vengas Yo sé Que esta palabra Va a ser mella En tu corazón Te vas a enamorar De Dios De Dios Y los principios Para que las promesas De Dios Contesten Tu oración Se van a aplicar En tu vida Yo declaro En el nombre De Jesús Que no solamente Eres oidor Que eres hacedor De la palabra De Dios Te di cuatro Te debo cinco Para la próxima semana Cuatro oraciones Que tienen garantía De ser contestadas Lo que sea O sea tú estás pidiendo Señor yo te pido Señor que te glorifiques Con mi suegra Está enferma Sánala Dios Te va a contestar La va a sanar Yo declaro eso En el nombre De Cristo Jesús Yo declaro La gracia De Dios La bendición De Dios Sobre tu vida Y quiero terminar Se nos acaba El tiempo Y es importante Que nosotros Apliquemos esto Con la quinta Oración Que Dios garantiza Tiene garantía De ser contestada Y es la oración De fe Es la oración De recibir a Cristo Como nuestro Señor Y Salvador Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y creyeras En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Serás salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación No hay mucha ciencia Ser salvos Recibir la gracia De Dios La misericordia De Dios Lo único Que requiere Es acercarnos A Dios De corazón Y decirle Señor yo creo Que tú eres el Señor Y creo Que Dios Te levantó No se lo tienes Que decir A alguien más Se lo tienes Que decir A Dios Es una oración Por eso se llama La oración De fe Porque hay que Confesar Creyendo Que Jesús Es el Señor Y que Dios Le levantó De los muertos Y la Biblia Promete Que somos salvos Y sabes Que pasa Cuando somos salvos Te brincaste El charco O sea Te brincaste La rayita Estás del otro lado Has pasado De muerte a vida De las tinieblas A su luz Admirable Has pasado De la maldición A la bendición Has pasado Del poder Del diablo Al poder De Dios Ahora Dios está De tu lado Y si Dios Contigo Quien contra ti Y yo declaro Esa gracia Sobre ti Si tú hoy nos Visitas por primera Vez Hoy es día De salvación Hoy es día De entregarle Tu vida a Cristo Hoy es día De pasar Del otro lado De hacer una oración Que Dios promete Y tiene garantía De ser contestada La oración De fe Confiesa con tu boca Que Jesús es el Señor Cree en tu corazón Que Dios le levantó De los muertos Y la Biblia dice Y serás salvo Lo promete Dios Lo promete la palabra Y hasta ahorita Dios ha sido fiel La mayoría De los que estamos aquí Hemos hecho Esa oración Ha cambiado Nuestra vida Dejamos de buscar Quien tiene la verdad Dejamos de buscar Una religión Encontramos una relación Sabemos que Él es el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por Él Y en medio de esa relación Nos gozamos con nuestro Dios Aprendemos a orar A caminar con Él Y aquí estamos Seremos fieles hasta la muerte Y Él nos dará La corona de la vida Seremos bendecidos Y seremos bendición Luz del mundo Y sal de la tierra Seremos como árboles Plantados junto a corrientes De agua Daremos nuestro fruto Nuestro tiempo Nuestra hoja no caerá Y todo lo que hagamos Prosperará A través de esa relación Con Dios Y de esa oración Nuestras vidas Cada día serán mejor Para gloria suya Hoy Decidámonos a orar A vivir una vida De oración Hacer oraciones Que tienen garantía De ser contestadas Practiquemoslo Seamos testigos Digamos Yo soy testigo Pastor Yo sé que Dios Contesta la oración Yo he visto La mano de Dios En mi vida Yo he visto La mano de Dios En mis hijos Yo he visto La mano de Dios En mi empresa Yo he visto La mano de Dios Donde quiera que volteo Yo sé Que Dios es fiel Yo sé que Dios Es bueno Y todo comenzó Cuando recibí a Cristo Como mi Señor Y Salvador Pócase de pie En esta hora Cierre sus ojos Y vamos a orar Que la bendición De Dios Este en sus vidas No se pierda La próxima semana Invite a alguien Si usted hoy Quiere recibir a Cristo Como su Señor Y Salvador Se ha apartado Del Señor Y hoy Quiere tener Una relación Que Dios Promete Bendecir Cierre sus ojos Levante su mano Derecha Ahí donde está Si usted ya hizo Esta oración También levante Su mano derecha Y oremos todos Haciendo la oración De fe Repita conmigo Con fe Y de todo corazón Dígale Señor Jesús Yo creo Con mi corazón Y confieso Con mi boca Que tú eres Que tú eres El Señor Y que Dios Te levantó De los muertos Y que por tu gracia Soy salvo Gracias Por amarme Por perdonarme Por limpiarme Con tu sangre preciosa Por hacerme justo Delante del Padre Señor Gracias por esta palabra Que he recibido A ti sea la gloria Señor Porque puedo tener Una relación Privada Pública Y constante Contigo A ti sea la gloria Permítame orar Por usted Padre celestial Cada petición Levante su mano Derecha Cada petición Cada necesidad Hoy nos acercamos En humildad Pero con mucha fe Creyendo Que tú contestas La oración Que tú sanas Señor Todo diabetes Que tú Vences el cáncer Que todo Diagnóstico Del diablo Señor Tú lo vences Y sanas Al enfermo Creemos Que tú abres Puertas De cárcel Que tú Vences Juicio Que tú Provees Para pagar Deudas Impagables Que solamente Tú puedes Pagar Señor Yo creo En milagros Yo creo En ti Yo creo En tu amor Y en tu misericordia Yo creo Que contestas La oración Padre Derrama Espíritu De gracia Y de oración Sobre impacto De fe Haznos Orar Clamar Gemir Buscar Señor Tu rostro Cada día Y Señor Multiplica Los milagros Las señales Los prodigios La fe El amor El ánimo Señor Que vivamos Constantes vidas De oración Para gloria Tuya Padre Te lo pido Y por tu gracia Lo recibo En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Si usted lo cree Dele un aplauso A Dios Grande ¡Gracias!